Buenos días estimada familia Marianita, los novenos años de educación básica paralelos A y B les damos la bienvenida a este quinto día de oración a nuestra Virgen María con el tema el Arca de la Alianza. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar del Arca de la Alianza? Como todos sabemos, el Arca de la Alianza es un cofre en el que están guardadas las placas con los desmandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento este era el símbolo de la promesa de Dios y su pueblo. Pero el símbolo se ha remontado a la actualidad. Por eso, en el Nuevo Testamento nos dice que el Arca de la Alianza es una persona viva y concreta. Sí, es la Virgen María. Dios no está en un cofre, Dios está en una persona, en un corazón, tan bueno y bondadoso como el de la Virgen María. Ella, que llevó en su seno al Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor y el Redentor. El Arca de la Antigua Alianza llevaba en su interior Manán. El Arca de la Nueva Alianza lleva en su interior el Candelí. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto. Que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María mírame, María mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos, toda mi vida, toda mi vida, sea un belén. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Segundo libro de Samuel, el arca de la alianza. Se levantó David y se dirigió con todo su ejército hacia Balá, de Judá, para traer desde allí el arca de Dios, que llevaba sobre sí el nombre del Señor de los ejércitos que se sienta sobre los querubines. David y todo Israel iban bailando delante del Señor, con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, citros y címbalos. David iba ceñido con el efot de lino y danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor entre gritos de júbilo y sonar de trompetas. Palabra de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? El arca de la alianza es uno de los signos religiosos más importantes del pueblo de Israel. Se trata de una caja de madera forrada con láminas de oro. Contiene las tablas de la ley y el maná. Y se encuentra coronada por un par de querubines que sostienen el propiciatorio, sobre el cual una vez al año se deposita la sangre que representa la purificación de los pecados del pueblo. Para los israelitas, el arca es la sede de la gloria de Dios, de su presencia. María es la nueva arca de alianza porque en su interior se encuentra el Hijo de Dios, verdadera presencia divina. Él es la nueva ley, el nuevo maná, la verdadera purificación. Por eso, así como David danza delante del arca con emoción, del mismo modo, el pequeño Juan Bautista salta de alegría en el cena de Isabel al escuchar el saludo de María. Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 44. María es la morada divina que trae a nuestro gran Salvador. Querida familia Marianita, es el momento de presentar nuestras peticiones. Para que todos nos demos cuenta que María es morada de Dios y tomemos conciencia de que la presencia de María en nuestra vida es motivo de profunda alegría y que lo vivimos en el testimonio de vida, roguemos al Señor. Por favor, de manera muy dulce, invitando a poner las manitos al pecho y recordando que María es puente, camino y la arca de alianza entre la tierra y el cielo e invitarle a orar desde el fondo de su corazón la sangre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros de sus tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Día Universal de las Madres se acerca y los novenos de los paralelos A y B queremos por medio de un poema y nuestras oraciones decirles gracias por tanto amor, seres sublimes de la tierra, nuestras madres. Muy buenos días, mi nombre es Génesis Yance y pertenezco al noveno B de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús. En esta oportunidad les vengo a recitar un poema muy bonito dedicado para todas las madres. Son tus manos la ternura, tu regazo, protección, tus palabras, melodías que tranquilizan mi inquieto corazón, tu mirada que me arrulla y tus besos del amor, grandes alas que sostienen, cual ángel que me brinda su sincero amor. Madre ángel de mi guarda, dame siempre tu amor y protección, que mi sueño y pensamiento yo te llevo, dulce amor. Son tus ojos la ternura, son tus manos mi calor, tu sonrisa mi alegría, madre ángel de mi corazón. ¡Feliz Día de la Madre! Oh Dios, bendice a todas las madres del mundo, en especial a las madres de la familia Marianita. ¡Feliz Día de la Madre!